Tenemos que retirar una canción más y nos tenemos que retirar Así es de que muy amablemente les pedimos que tomen sus bebidas Porque esto se termina A ver, genio, ya va a terminar ¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien Qué gusto escucharte, espero que estés bien ¿Qué dice la raza allá en Culiacán? Tu gente pregunta cuando volverá ¿Recuerdas de aquel grito español? Qué bueno es para el baile, salió en caballos Como extraño el rancho y el olor a hierba Dormir en el campo bajo las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas reinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la mirante mirar Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por riesgo Traigo ganas de chambear y no derecho Que los tres están extraños Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los quise con el fin Javier Torres de los llanos Los días donde caminaba Cominaba entre las veredas Con mis armas largas reinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por riesgo Tengo ganas de chambear y no derecho Que los tres están extraños Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Cielos y ese cabecito Javier Torres de los llanos Gracias viejo Gracias Salud, salud, salud Ahí estamos con los próximos fin de semana Y aquí nos tapamos Chino Salud, loco Chote Viejo Aplausos Aplausos